Y ahora con vosotros, hasta las 12 en punto, el headliner de hoy, con vosotros, que viene directamente desde México para estar aquí, Ramiro López, fuerte aplauso. Ramiro López 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The one... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ha estado con nosotros hasta aproximadamente 12 menos algo de la noche. Gracias por estar con nosotros aquí. En Ramsés. Gracias a toda la gente que nos ha visto a través de Visionslife.com. Gracias a la gente de Corona. Gracias a Streamr. Gracias a CHC Eventos. Gracias a la gente de Ramsés. Con este último tema nos vamos yendo. Manos arriba ahí. Bueno, lo dicho, gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en una nueva edición de Corona presenta Vicious Live. El próximo miércoles día 15. El próximo miércoles día 15. En Goya Social Club. Con Stefan Botzin. Stefan Botzin y Orbe. Estarán con nosotros el próximo miércoles día 15. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. A través de Viciouslife.com. A través de Viciouslife.com. A través de Viciouslife.com. A través de Viciouslife.com. Muchas gracias por apoyarnos. A través de Viciouslife.com. Gracias a todos. A través de Viciouslife.com. A través de Viciouslife.com. A través de Viciouslife.com. 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 A través de Viciouslife.com. Viciouslife.com. Lime de Pizarro AXI.com. Lime de Pizarro AXI.com. Viciouslife.com. Podr Janine la selección de ingresos. Esa es la lenguaje básica. Esa es la lengua de Pizarro.com. Gu fauna de Pizarro AXI.com. Gracias.